¡Wow! ¡Buenos amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén bien. A lo mejor, como siempre, ya ven de saber para este punto que para mis amigos y seguidores, decidí ser lo mejor de todas las partes del mundo, lo mejor por ustedes, amigos. Y el día de hoy estamos en Minecraft. Y así fue una golota, es cosa mía. Bueno, y el día de hoy estamos en Minecraft, uno de los juegos que más me encantan y más me gustan. ¿Por qué no lo subí tanto al canal? Pues no sé, pero con la nueva llegada al canal de Destiny Land, decidí jugar un poco de Minecraft en los juegos donde soy bueno. Simplemente, pues, por diversión y para que no tenga tan abandonado el canal. O sea, ahora, de adelante, lo que haré es que cada vez que no pueda jugar o subir un video bien editado, bien hecho, como estoy haciéndole con el video de Stick War en el modo zombies, que me preguntarán, ¿y por qué vamos a jugar with battle? ¿Por qué tardas tanto en subir un video? Es porque... ¡Ay! No sé, me fastidia. No me fastidia, sino me encanta editar. No, no me encanta editar, pero me fui a lo hecho de que me encanta hacer videos para ustedes. El problema es que en algunos tengo la duda de si hacerlos tan bien hechos, pero me consume mucho tiempo. Y el video del modo zombies se está tardando demasiado, por lo que he tardado demasiado en subir videos, aparte de otras cosas que han pasado. Y estaba organizando la serie de Destiny Land, que posiblemente ya vieron el piloto, o no sé. Pero mientras, pues, vamos a jugar un poquito de wheel battle para que no digan que los tengo tan abandonados. A ver, vamos a jugar tantito que sale caballo. El caballo no sé cómo me puede salir. Voy a buscar tantito... Esto estamos en High, creo que el servidor de High. Vamos a poner el comando... ¡Ay, güey! Ah, que la chinga. Perdón, no dije eso. Flor, el comando para cambiar el piso de este tono. Vamos a necesitar los colores. ¿Qué color es un caballo? No sé, pero yo lo voy a hacer de... Café blanco. Este para la suela. Para la suela, para la... Sí, para la suela. Un poquito de este café. Y yo digo que... Bueno, un poquito de heno para más adelante. Y ya para tenerlo en la mano, para cuando lo ocupemos un poco de pasto y hierba alta. Vamos a empezar aquí con el caballo bien bonito. No sé si hacer... Es que miren, yo tengo una duda. Yo a veces siento que si no hago el caballo muy... No grande, sino simplemente de buen tamaño. Como que lo valoran menos. Como que lo infravaloran. Y si lo hago de... O sea, como si lo hago muy minimalista. También siento que no está bien. Así que, personalmente, yo lo pienso hacer como de un tamaño mediano. Hay cosas que la verdad, si tengo tiempo o si tengo chance, lo voy haciendo más grande. Pero este, pues de momento, yo creo que con esto... Con este tamaño vamos bien. Vamos empezando con la parte de arriba. Primero esto, para que vean que es la parte de arriba del caballo. Y a ver cómo lo conecto. Ni siquiera sé para dónde va a estar viéndolo. Ya sé. Yo tenía plan idea de hacerlo viendo para allá, pero creo que no me va a dar espacio. Acá creo que hay más chance para acá, así que va a ser así. Este caballo lo ponemos aquí. Le sumimos la mollera. Bueno, no es la mollera. Ni siquiera sé que es la mollera. Miento, creo que la mollera es como algo del cuello o algo así. Y esto luego lo vamos a poner así. Ahí voy. Algo así. Y esto 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 así. Y ahora vamos a tratar de conectarlo con el otro parte del caballo. Es que no sé cómo es un caballo de Minecraft. A la madre. Creo que sí lo hice muy grande. Pero bueno, para que no quede minimalista. Yo creo que no puede pasar nada malo. Ay, güey. Me quedó choco esto. A pochín que es un madre. El caballo va a ser más pequeño de lo que esperábamos. Y ya sé que no puedo quitar bloques del piso. Y sí, ya sé. Me está diciendo lo del comando de... Que ya me sello. Y esto para acá. Pero es que no puedes quitar el piso. Sí, que la verdad siento que está mal a lo mejor. Y debería ser de otra forma. Porque si no sabes. Hay personas que simplemente no le saben. Y por eso tardan bastante poniendo el comando. Y por eso... Ay, güey. Se me acaba el tiempo. Y por eso batallan. Siento que debería haber una forma incluso más fácil. Yo me hace el comando. Batallé. Para poner el comando. Yo siempre mi piso era la arena blanca esa del inicio. Porque no sabía cómo hacerle. Y la verdad que sí te da mucha desventaja. En contra de los que ya le saben. Pero bueno. Son cosas de la vida. De irle aprendiendo. Irla explorando. Y vamos a poner el cuerpo del cabello más o menos como por aquí. A ver si me da tiempo para terminar. No sé. No creo. Como que esto. Algo así. Le pondré una silla de mont... No, no creo que me dé tiempo. Me gustaría ponerle una armadura. Pero la verdad ya sería... O sea, como que... Siquiera tendría que tenerlo en la mente. Y lo que me pasa bastante es que... No solo estoy... No solo tengo que... Ya lo he dicho. Que cuando estoy jugando y comentando. Como que mi calidad en ambos falla. Y aquí no sé si... Ah, lo voy a hacer así. Chines o mal. Como que baja. Como que hacer dos cosas al mismo tiempo. Bueno, creo que eso es algo lógico. Si haces dos cosas al mismo tiempo. Van a... Tener menos calidad. Que si te concentrarás como tal. Y estar ahorita mismo... Hablando, comentando. Como que sí quita tiempo. Ahora vamos a... Hacer esto aquí. Como que el... Ay, güey. Como que el humo del caballo. Algo así. Esto así. Caballo así. Ay, güey. Y el caballo así. Y el pollito... Ah, no. Esa es otra cosa. La vaca mu. El gallo corco. La gallina corco. Y el pollito pío. El pollito pío. El pollito pío. A mí me encanta bastante esa canción de niños. Ya no he visto que la saquen tanto. Que sí debe de estar. Pero ya no he visto que la saquen tanto. No estoy diciendo que no esté. Estoy diciendo que no la usan tanto. O que no la mencionan tanto. O a lo mejor. Y sí. Creo que ya no estoy en esos tiempos yo. Lamentablemente. Eso por acá. Un poquito por acá. Y... Para que no digan que no. Algo así. No, es que aquí sí queda mejor así. La cola del caballo. El lomo del caballo. Vamos a ponérselo así. Un poquito por acá. Un poquito por acá. Para que se vea como variado. La cabeza del caballo. Se la vamos a poner por acá. Me lo sigo un poquito así. La nariz aquí. No, la nariz va a ser... No, así. Esto más o menos como por aquí. Algo así. Los ojos aquí. No, perdón. Los ojos aquí. Ya ves un perro. No hay que ponerle el cabello gris para que se note que es un caballo. Y los gris es como... Esto dice que es lana gris. Pero yo no lo veo ni nada gris. Ve un poquito. Y eno. Que se vea que está comiendo. Y algo de esto. Es que no me gusta lo del cuerpo. Nada así. Como que hay que elevárselo tantito. No, ya sé. Voy a elevárselo así nada más. Así para que quede esto bonito. Aunque no sé si quede simétrico. Eso ya lo veré ahorita desde arriba. Y el tiempo que me quede voy a dedicarlo a usar. Anyway. Ajá. Ay, diablos. Bueno. Así es el cuerpo del caballo. Vamos a ver qué tal nos quedó. Eh, puede haber quedado mejor. Puede haber quedado peor. Y vamos a ver cómo... ¿Qué llevan acá? Este sí parece un perro. O sea, hay ni... Este es un perro. No es un caballo. Es un pinche perro. Pero bueno. Le vamos a dar un ok. Porque no está mal. La verdad se esforzó. Le hizo el intento el tipo. No le puso los detalles. Digo. A lo mejor el piezo se lo perdono. Porque, pues, no se sabe el comando. Están diciendo esto es un pinche perro. No sé, güey. A ver, las sombras para que... Ah, ahí está. No, así es un caballo. Está bien bonito mi caballo. Que parece perro. Parece un perro. No, así está bonito. Así está bonito. Así yo le daría un... Un bueno de perdido. Un ok, no. Ni un me. Existe. No le puse los ojos. Pero esto es un platillo volador. Esto es un platillo volador. Lo siento. Está interesante. Le daría un ok. Sí, es un platillo volador. Está interesante. Le daría un ok. No. Sí, un ok. Porque la verdad no es nada. Ni me asombra ni nada. Pero si fuera un platillo volador. Le daría un ok. Porque es aceptable. Pero no es un... Pero nos piden eso. Nos piden un caballo. Y aquí no sé qué pasó. E de K. Pos. Es que aquí no puedo ser. No puedo darle ok a esto. Solo son unas patas de caballo. Si nos hubieran pedido patas de caballo. Ahí hablaríamos. Pero... Pero pues no. Miren un calamar. Este está curiosito. Está curiosito. Está muy minimalista. Demasiado. Le daría un ok. Es que está... Y no sé. Porque me siento mal. Porque al otro le di un ok. Es que nada más puso esto. Y ya. Para el tiempo que nos dieron. Solo puso esto. Está bien si es minimalista. Pero si es minimalista. Al menos que esté muy bien hecho. Le quería dar un... Ok. Me arrepentí. ¿Esto qué es? Son... Ah, pensé que era un granero. Con un caballo adentro. Ay, no manches. Ni siquiera lo terminaste. Y está bueno. No, es que no puedo darle un ok. No solo que no está terminado. Sino que está haciendo... Es que ¿saben qué? Creo que por hacer las vallas. Le faltó mucho tiempo. Por poner todas las... Bueno, aunque a lo mejor. Con apresurándote. Pero aún así. Que se toca... Estos son caballos, ¿no? Caballo. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene la necesidad. Coprofílica. De ponerle a los caballos haciendo popó. Y esto es un cerdo. Un caballo. Ok. Al otro que le di. Espero que le haya dado un ok. Pues al menos lo terminó. A ver si hay algo que ver. ¿Quién ganó? Oh, gané yo. Con 21 puntos. Creo que fue un buen caballo. La verdad fue un chido caballo. Vamos a ver. Ahí estoy yo. Y vamos a ver mi caballo. Quítate. Que no vi que ganó. Ah, bueno, no importa. De todos los veo en el video después. Está bonito, está bonito. Está interesante mi caballito. A lo mejor hubiera cambiado esa parte de aquí. Y las patas lo hubiera puesto diferente. Pero es un caballo aceptable. Luego también jugaremos... Oh, mira. Llevo más de la mitad. Ganadas. De verdad, alguien construyó eso. No creo. No creo. Creo que simplemente es decoración. Luego también jugaremos Sky Wars. Lucky Wars. Que son como... ¿Bosque? Ah, carajas de su... A ver, esto está muy difícil. No saben por qué. Porque el bosque... Ah, ya sé con esto. Porque aquí en este juego lo que pasa es que no puede... No existe... Bueno, en este modo no existe... Bueno, en este servidor en específico no existe el polvo de hueso. O sea, no puedo plantar árboles de forma rápida. A lo que mejor podría ser es con algo con esto. Un poco con esto. Ya sé qué voy a hacer. Voy a... ¿Cuál es la madera de pino? No, tronco de abeto. Esta de aquí es... Es rosado. Robo lo oscuro. Ay, es de abeto. Chingazo mal. No sé si pensé que era pito. Pito. Pino. Y vamos a hacer árboles pero chiquitos. No sé si entienden... O sea, algo así. Porque no voy a hacer árboles grandes. Bueno, fíjate que a lo mejor un poquito más así. Como un árbol en miniatura. Pero si va a ser chiquito tengo que hacerlo muy vistoso. Muy interesante para la gente. Para que les guste. A ver, algo así. Y así. Y así. Y algo tiene que haber en el bosque. No simplemente puede ser un bosque. Bueno, en teoría sí puede ser simplemente un bosque. Pero como que a la gente no le atrae tanto eso. A lo mejor un poquito de agua quedaría bien. Ahí voy. Voy para acá. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. No sé si estas plantas en primer lugar es de acá. Yo quiero poner las matas primero para tener una idea de cómo va a ser. Ta, 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 ta. O sea, como para preocuparme después de que haya matas. Bueno, ahora sí voy a poner esto. Quiero ver cómo lo hacen los otros. Porque no dijeron un bosque de qué. Por si no lo saben existen varios tipos de bosques. Pero la verdad creo que todos vamos a hacer el típico. Lo que no me gusta no es por lag. Sino que como que cuando estás en creativo con la nueva actualización te permite poner los bloques muy lejos. Pero el servidor no te lo permite. Y si lo pones muy lejos como que te lo regresa. Y estaría bien. Dices, ah, pues no te gusta. Sí. Pero como que tú te das la confianza. Tú dices, ah, no, sí me dejó ponerlo. Y te pone a hacer otras cosas. Y luego ya te das la cuenta. Te das la cuenta. Te das la vuelta y no tenías nada. Y la verdad que eso es algo muy feo. Muy feo, la verdad. Creo que un poquito bosque. Ahí voy. Una cabaña en el bosque estaría chida. Pero no sé si me alcance a dar tiempo. Ya sé que me queda poco tiempo. Un poquito de esto. Uno mediano por acá. Ay, güey, perdón. Bueno, a lo mejor uno de esta forma acá. No sé si me dé tiempo. Porque la verdad yo voy de muy aquí de feria de ahora. Ah, sí me da tiempo. Pero a lo mejor no me da tiempo. A lo mejor. Y las cosas se complican más de lo que uno pensaría. De lo que uno le gustaría. No sé por qué estoy romatizando. Bueno, volviendo al tema de por qué me estoy tardando tanto con los videos de State War Legacy. Que ya sé que los encantan. Iba a decir que son los que más me piden. Pero son prácticamente los únicos que me piden. No, miento. También me pidieron Minecraft una vez. Y suelo para Minecraft. Pero fuera de eso. Como que es lo que más le llama la atención. Y no los culpo. Porque State War Legacy es un juego increíble. De hecho, tengo planeado hacer el primer. No, a lo mejor no les cuento. Porque a lo mejor me roban la idea. Yo confío en ustedes. Pero como que hay gente que sí. La verdad. Sí es muy ratera de ideas. Y tengo planeado hacer unas cosas especiales. Especiales para esto. Pero no quiero comentarlo por, ya saben. Miedo a que algo pase. Un poquito de esto. Un poquito de esto otro. Las escaleras muy importantes. Vamos a poner aquí un... Una... ¿Dónde puse eso? No, no importa. Una casita aquí bien bonita. Ajá. 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 Bits, baby. Ajá, ajá. Bits, loop. No sé dónde escuché eso. Pero no lo saben. Me comento, porfa. En la verdad. Y posiblemente ustedes ni saben. Porque ni yo sé. O sea, ¿cómo van a saber? Porque yo no sé. No, porque yo soy la persona más lista del mundo. Pero pues ni yo sé. Yo no lo estoy sacando. Con algo tan simple. Es una canción que escuché. De alguna parte. Que como reitero. No sé de dónde es. Un poquito aquí. Bonito. Para que se vea bien chido. No sé. No me está gustando la casa. A lo mejor ya sé. Poniendo estos troncos aquí. Ajá. Y estos troncos aquí. Y un poquito de esto aquí. Y algo así. Ah, ya sé. Que voy a poner como fuerte. Y esto. No, así está bien. Así está bien. Así está bien. Que se vaya. Así que se vaya. Chines mal. Ajá. Ya sé. Que queda un minuto. Pero pues así están las cosas. Con esta economía. No sé qué tiene que ver la economía. Van a decir. Todo tiene que ver la economía. Inviertan en. No. No metan su dinero en el banco. Inviertanlo. Posiblemente la audiencia que me está viendo son muy pequeños como para invertir. Pero cuando crezcan. Nunca confíen en los bancos. Los bancos son muy malos. No inviertan. No guardan su dinero. Ahí wey. Ahí. Inviertan. No. Porque luego les puede afectar bastante. O sea. Para quien no lo sabe. Los bancos. Son muy infelices. Te roban. No te roban. Sino que. El dinero que tú guardas con ellos. Te lo cobran por tenerlo ahí. Y dirás. Pues están haciendo el. Bueno. Entre comillas. Favor de estártelo guardando. Pero no. Pero estaría bien. Si te lo estuvieran guardando. Lo que hacen ellos. Es que. Este dinero. Se lo prestan a otras personas. Para. Y luego. A esas personas le cobran. Por. Por. Utilizar tu dinero. Ya vas a eso. Y es solo la punta del iceberg. De por qué no hay que confiar en los bancos. Ok. No. No me gustó tanto. La verdad. Puede haber sido un mejor bosque. Mira. Esta siguió mi idea. De hacer un bosque chiquito. Entonces. Un bosque normal. Ta. Ta. Ok. No tiene algo como que me resalte. Especialmente la atención. Ta. Puso unos pinitos. Ta chido. Si le hubiera puesto una casita. Ay. Que bonito. Pero. Como que no. Bueno. No como que no. Si no. No está. Simplemente. Mira una iguana. Un reptiliano. O es un pony que es. Mira un niño también. A ver. Que es el. Como que es que esto es una casa en el árbol. Creo. Si es una casa en el árbol. A ver. Vamos a ver como está por adentro. Si es un reptiliano. Ay wey. Déjame ver. Déjame ver. Aguas porque luego no voto. Vamos a darle. No. Un ok. Un ok. Ay. No voté. ¿Qué pasa cuando no votas? Me pregunto si le darán la pregunta. La mejor puntuación. La mejor. O no le dará nada. Y. Está ok. También se esforzó. Hizo los árboles más grandes. Es que les digo. No puedes plantar los. Los saplings. Y hacerlos crecer. Porque no te da la opción de que haya polvo de hueso. Y hay muchas cosas que aunque si están. No te permite usarlas. Y es algo que creo que está muy mal. O sea. Entiendo. Spawnear mobs. Porque se pueden mover. Pero. Y esto que chingados es. No le dio forma. La verdad. Parece un alien. Si nos hubieran dicho que hiciéramos un alien. Está bien. Pero. Le daré un ok. Porque no sé qué es. Pero le quedó bonito. Es que no. No se lo merece. Porque los otros mínimo. Es que los otros mínimo hicieron. Ay wey. Es que los otros mínimo hicieron. Los que no pidieron. Y esta no. O sea. No puede ganar eso de ninguna forma. No debe ganar. Porque no fue lo que nos pidieron. Es que les digo. Bueno. No quiero darle un bueno. Pero tampoco quiero darle un ok. Porque el otro fue un ok. Pero este mínimo hizo lo que nos pidieron. Y a la bestia los girasoles. Parecen esferas del racón. Si o no. De las de racón bal. Este en cambio. Ay wey. Ahí le hubiera puesto uno más. Pero bueno. Mira está bonito. Está. Está interesante. Está chiquito. Es un bosquecito. Muy chiquito. Muy bonito. Y la gente quiere entrar. Pero no puede. No puse puerta. Pero está muy bonito el bosquecito. Yo le pondría un. Tampoco le daría. Le daría un ok. Un ok. No está aún bueno. Pero está un ok. A lo mejor lo quiso. No creo que no sé qué pasó aquí. Ah saplings. La verdad que te la refasta amigo. Está muy simple. Pero me diste la idea. Para luego por ejemplo. Poner los saplings. Como árboles. Por ejemplo. Donde estábamos. Poner muchos de estos. Y hubiera sido una gran. Que ese toque mando el mínimo. Ay wey. Este. No sé si. Es que mira. Puso los árboles. Y la verdad. Ese esfuerzo. Le voy a dar. No quiero que gane. Pero hacer los árboles. Tacanijo. Porque todos estos árboles. Los hizo él solo. No los plantó. Y salieron. Los tuvo que hacer. A mano. Igual yo. Con vegetación. Hubiera. Cien. Pero como no hay vegetación. Aunque creo que fui el único. Que puso una casita. Este es un ok. Este es un ok. Existe. Existe. Aquí ya es ganancia. Unas florecitas. Un panalito. Hubieran quedado muy bien. Pero existe. O sea. No hay problema. De hecho. No sé cómo la gente. Se toma tanto tiempo. Si a nosotros nos rinde. Nos rindió. Como cuatro. Con diez minutos. Todo eso. Como aquí no. Bueno. Como que todos hicimos lo mismo. Pero el mío fue. Diferente por la casita. Y por el tipo en el que lo usé. Porque ellos hicieron como un bosque de. No. Ok. No sé por qué puse. Todos hicieron como un bosque de esos. De los normales. Que te encuentras en Minecraft. Y yo hice de los otros. De los de pinos. ¿Cuánto ya me llevé? No me llevé bien. No fue. No fui el mejor. Veinticinco. Estuve a un punto de no entrar en el top. De los mejores. Creo que la verdad estuve bien. ¿Quién ganó? No. No puede ganar esto. Por amor de Dios. Esto simplemente es una casa pedorra. No. O sea. Entiendo que yo no fuera el ganador. Pero esto. No es un bosque. Eso es un árbol. Nos dijeron un bosque. O un. No. No más un bosque. Eso es un árbol. Pero bueno. Ya. ¿Quién sabe? Lo que tampoco me gusta. Es que muchas veces. Y dirán. Ah. Eres muy egocéntrico. Para pensar que si no ganas. Es porque hubo trampas. No. Es que muchas veces hay trampas. Y cosas. Construcciones muy pedorlas. Y no lo digo porque las mías. Las mías también hubieran sido mejor valoradas. Pero. Recuerdo porque una vez. Hicimos un panal. Y había uno que estaba con ganas. Y no ganó. Y. Un esqueleto. Y la verdad que siento que eso fue completamente. Rampa. O sea. ¿A qué me refiero con rampa? Que se meten a jugar amigos. Juntos. Y entre ellos lo que hacen. Es que se dan las mejores puntuaciones. Aunque no las merezcan. Y pues. Ahí a cada quien. Vamos a poner el piso ahorita. De un poquito de cobblestone. Que yo la conozco así. Porque yo jugaba a Minecraft. Cuando estaba en inglés. Lord. Y ahorita ya dice pierna luminosa. Pero cobblestone. Significa. Brilloso. No. Es como shiny. ¿No? No. Shiny es otra cosa. No. A lo mejor olvídalo. No sé tanto inglés. O sea. No se equivoquen. Si sé inglés. Eh. Si sé. Lo curioso es que cada vez siento que voy aprendiendo más inglés. Aunque no sepa de dónde. Es como cuando aprendí a nadar. De repente ya sabía nadar. Y no sabía de dónde. A ver. Y no sé si a ustedes les pasa algo similar. Es de uno o de dos bloques. No de dos bloques. Está bien. No. Quería que fuera de uno. Pero con dos bloques no creo que pase nada. Ajá. 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 It's like. Bueno no. Creo que ya. Es que también tengo que hacer la cabeza. Y las costillas. Muchos van a ser el típico esqueleto de Minecraft. Y pues cada quien. Pero yo siento que voy a hacer algo incluso mejor. Ahí la cabeza no me gusta. Como que la cabeza la voy a andar haciendo de. De arcilla. De arcilla de. Puta. Concreta amarillo. Ay por andar a las prisas. Es que dirán. Ni por qué cometes tantos errores cuando estás aquí. Cometo más de los que estoy normalmente. Porque ahorita tengo el teléfono agarrado de cierta forma. Para que no intervenga con el micrófono. Porque a veces. Eh. Eso me causa muchos problemas. O sea. No siempre. Sino que cada vez que puso el micrófono así. ¿Saben qué? Creo que quedaba mejor el blanco para hacer el esqueleto. El bloque de hueso. Y que no tiene sentido tal vez. Pero queda mejor. Y vamos a hacerle la cabeza muy simple. No. Yo digo que con eso ya. A lo mejor ustedes están diciendo que no. Y a lo mejor y tengan razón. Y a lo mejor y por eso pierda. Pero. Bueno no pierdo con que. Ya he visto que el juego me marca. Que con que entre en el top número 3. Ya es victoria. Y no es por presumirles. Bueno es que tengo. Bueno sí tengo varias cosas de que jactarme. Pero. De entre las cosas que tengo para jactarme. Es que casi siempre estoy en el top número. Pero. Uno en este. Ay maldita sea. No me gustó. Ya sé. Ya sé que voy a hacer. 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 Voy a poner esto así. Miren. El esqueleto se está viendo para allá. Y habrá un bloque de concreto. Como de gris. No. Como que. Sí. Como que de este. Algo así. Y es que está viendo para allá. Está feliz. Está sonriendo. No se burlen de mi arte. Un arco. Ajá. Algo. No es que me gusta como que. Ajá. Y luego algo así. Y luego uno más todavía. Y luego en la otra mano le voy a hacer una flecha. Una flecha quedaría hermosa. Eso nos va a dar tiempo. Sí. Yo digo que sí. No me preguntan cómo dispara la. El arco. Porque no lo sé. Ah. La caja torácica. Me faltó. Soy tonto. Pero bueno. Ya que. No. Como que. Como que va a faltar la caja torácica. No. Aquí falta todo menos la caja torácica. No. Es que no es así. Es que es así. Es que es como. Ay wey. Les digo. Pareciera que tengo problemas. Porque sí los tengo. Pero es porque lo estoy agarrando de. Ah. Se queda así bien. Y se escuchó por ahí mi gato posiblemente. El Kiri Mini No Cruz Reyes. El muy bonito. Y vamos a hacer una flecha así. No. Ya sé. Ya sé cómo. Un poquito. Ay wey. Ya sé. Tengo una idea. Completa así. Y luego la flecha completa para acá. Así. Y ahí wey. Siento que esta no será la mejor construcción. Posiblemente esta no merezca ganar. Pero tampoco creo que sea. Creo que sí se merecería un puesto. La verdad que sí está interesante. Me gustaría hacerle la caja torácica. Se la voy a hacer. Algo así. Como que uno así. Tres. Uno. Dos. Y uno. Y acá no alcanza a llegar. La de. Uno. Dos. Uno. Y una. Es que las patas tampoco me gustan. A ver si me da tiempo. A hacerse las más. Cortas. No cortas. Sino. En. Más pegadas. Es que. Este es el problema de tantearle mal las distancias al inicio. Quita de las patas. Quita de las patas. Quita de las patas. Ya. Ya no me da tiempo de corregirlas aún más. No me gustó. Ay. Lo hubiera quitado. No. Es que eso es parte del brazo. A ver. Vamos a ver cómo quedaron. Este está. Está bonito. Está bonito. Está minimalista. Pero está interesante. Yo le daría un. Es que no me gusta tanto el pixel art. Porque. Así cualquiera. Si simplemente lo pongo yo. Pum. Pum. Me quedó bien. Me quedó mal. Y así. Incluso puedes buscar el pixel art en. En. Google. Y así como que no me gusta. No es que no me gusta. Es que siento que es. Eso es una calavera. Pero bueno. Eso es un ok. Está chidilla. Les digo no me gusta tanto. Hay cosas que no me gustan. Pero está chidilla. Aunque es una calavera. No es un esqueleto. Un esqueleto es todo el. Esqueleto. Ahora saben que me estoy arrepintiendo. Porque va a hacer mucho contraste. La. La. El concreto. Blanco. Con el hueso. Creo que si lo hubiera dejado exactamente igual. Y aquí. ¿Qué onda? Lo siento. Pero como que se puso a jugar con las cabezas. Y con los. Y con los. Estos pedazos. Cabezas de esqueleto por todas partes. Se hubieran quedado con ganas. Pero igual no me hubiera dado tiempo. O a lo mejor. Y sí. Creo que si me apresuraba. Si yo. Si estuviera jugando de forma normal. A lo mejor. Y sí. Porque estoy mucho más cómodo. A ver. Aquí. No sé. No sé qué pasó. Creo que no. Se termina de llevar el bien. Tenía una muy buena idea. Pero no la terminó. Y no sé por qué. A lo mejor. Y lo que pasa es que yo encuentro obras geniales. Porque no terminaron. Y digo. Se les acabó el tiempo. Pero lo que pasa. Es que. Se salen. Como que están jugando. Y se les va. Esto está interesante. No sé si darle un bien. Está bien. Está bien. Está bueno. Está bueno. No me sorprende lo suficiente. Para darle un genial. O un. Me encanta. Pero está chido. Existe. Que es ganancia. Está medio curioso. Especialmente porque. No sé. Está chico. Eso. A ver este. Ay. Sí. Se ve bien culebro. El arco me salva tantito. Como que está bien culebro. La cabeza. Mírenla. Se lo hubiera hecho del mismo material. Y el cuerpo se lo hubiera hecho de uno solo. A ver. Vamos a ver como quedó acá. Aunque sí le ganó a este. Sí le ganó a este. Créanme. Es dirán. Qué malo. Es que nos dieron como cuatro minutos. Para que pusiera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Ta. Ta. Y ya. No pueden decirme que no. Este. Está. Genial. Está genial. Si. De alguna forma. Si ya por algo lo digo. Está genial. Está muy bueno. Un muy buen. Hecho de buena forma. Este me ganó. Si me gana. Perfecto. Se lo merece. Este por otro lado. Le faltó tiempo al pobre. Los brazos no supone ponerlos. Está ok. Está ok. No se merece un bueno. Porque no está terminado. Y no tiene cara. Y ni nada. Pero. Sería. Malo. Darle un me. Porque si se nota que se esforzó. La verdad. No sé si ustedes piensan igual que yo. La verdad. Si piensan que me estoy pasando. De mala onda con alguno. O que estoy siendo demasiado bueno con otros. Pueden ponerlo en los comentarios. Y lo tomaremos en cuenta. Para el siguiente. Este está. Ah. Que la frega. ¿Por qué ponen estas cosas? Y aparte. Ahí no hay hueso. Iba a darle un bueno. Pero. La verdad que no. Aquí. Inapropiado. No lo ven. Solo. Ahí voy. Podría. Puedes. ¿Cómo se llama? Reportar. No lo voy a hacer. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Ah. Ah. Es una abeja. Con. Polinizando. Nos pidieron un. No. Creo que ya. Creo que esto es un doble sentido. No. Es que. Mal. Si es doble sentido. Que no creo que sea doble sentido. Bueno. No sé. Vieron esto. Así de simple. Ok. La abeja está con ganas. La voy a tener que hacer en otras ocasiones. Este esqueleto. Por otro lado. No me gusta el detalle de la arena de almas. Porque es donde salen más estos. Y. Ta 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 ta. Ta ta. Ta bueno. Ta bueno. Ta ta ta. No está mal. No está mal. Me gusta. Me atrae. Me. 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 Me llama la atención. No diré. Me prende. ¿Por qué no? Pero. Quedé en. Tercer lugar. Sí. Creo que. Y no por mucho. O sea. Por tres puntos en tercer lugar. Ganó el que todos pensamos. Miren. Ahí es tuyo. Ahí es tuyo. No. No cargo. ¿Qué pasó con el internet? Hola. Hola. Ahí voy. Ya cargo. ¿Quién ganó? No. Miren. Lo que les digo. Este no merecía ganar. Bueno. Ya me voy a salir. Ya. Creo que ya está aquí por el video de hoy. Con tres partidas que tuviéramos estaba más que suficiente. Pero. ¿Qué opinan ustedes? La verdad. Siento que. Les digo. A veces hay trampas. ¿Por qué me está yendo ahorita lento? Les digo. A veces hay trampas en esto. Este no se merecía ganar. El que se merecía ganar. Que creo que fue el que quedó en segundo lugar. El que era como de un animal. Que les voy a poner aquí tantito. Ese merecía ganar. Estos no merecía ganar. O a lo mejor no. Porque esos videos no los edito. Jaja XD. Pero para subirlos rápido. Ese no merecía ganar. Pero bueno. Yo que sé. Muchas gracias amigos. Espero que estén de lo mejor. Que se la hayan pasado tan siquiera divertido. Y si tienen una idea. O quieren opinar algo. O hay algo que les gustaría que cambiara. O que les. O si les gusta que suba estos videos. O si les gusta poco que suba estos videos. Siempre pueden preguntar en la caja de comentarios. No sé si les gustaron mis creaciones. Y si es así. Póngalo en la caja de comentarios. Si no es así. Pues no lo pongan. ¿Y por qué me está yendo ahorita lento? No sé. Bueno. Sirve que ya estoy. No me preocupo. Porque igual ya estoy a punto de terminar la partida. Y nada. Muchas gracias amigos. Ay. Me tonté. Eso fue tontería mía. No fue bug. O sea. No fue la. O sea. Tal vez. Pero no fue principalmente la. Y nada. ¿Cuál es Death Run? Ah. Nunca he jugado Death Run. Debo probarlo en otra ocasión. Y pues. De frente. Y pues nada amigos. Muchas gracias. Espero que estén de lo mejor. Como siempre. Lleguen de saber que para mis amigos y seguidores. Siempre les quiero estar a lo mejor. De todas partes del mundo a lo mejor. Pronto subiré este War Legacy. Que ya sé que lo quieren. Destiny Land. Está a punto de llegar. Y nada. Muchas gracias. Espero que estén de lo mejor. Hasta pronto amigos. Bye bye. Debo un segundo. ¿Cómo es? Creo que es este. Hasta pronto amigos. Bye bye. Bye bye.